La bienvenida a nuestras invitadas Un trabajo impresionante que hizo para el Semanario Brecha sobre el Hospital Vilar de Bo. Bienvenida, Azul. Un gusto tenerte en esta mesa de trabajo. Y Patricia Soria, dirigente del Partido Colorado, del sector de Fernando Amado, integrante de la Comisión de Diversidad y Género del Partido Colorado. Bienvenida, Patricia. Un gusto tenerte en esta mesa de trabajo. Las cuatro son feministas desde distintos palos, se podría decir. Daniela, ¿cuáles son a tu criterio los retos? Es importantísimo volver a las calles, me parece que el movimiento social tiene eso como prioridad y siempre que se pueda mostrar la fuerza del movimiento, más este movimiento feminista que está creciendo, lo vemos a nivel de país y a nivel internacional. Particularmente desde la intersocial feminista, que es una de las articulaciones que está viendo, tenemos una proclama donde vamos a apuntar a pedir que el compromiso de Estado tenga el presupuesto que corresponde, de pasar como de los dichos a los hechos un poco más. Luchamos también por el presupuesto de la ley de violencia que se aprobó el año pasado en diciembre. Después tenemos varias plataformas con lo que tiene que ver con la brecha salarial, por ejemplo, todo lo que es el trabajo no remunerado, pero eso es una cosa bastante compartida entre todas las feministas. Este lugar de las mujeres donde estamos oprimidas y somos doblemente o triplemente oprimidas, depende de las distintas intersecciones que tenemos también. El simple hecho de ser mujer te hace ser oprimida, pero a su vez, si le agregamos que sos afro, que sos pobre, que sos lesbiana, empezás también en este lugar de la mujer hegemónica también. Desde la intersocial tratamos de reivindicar todos los tipos de mujeres y este 8 de marzo salimos justamente a marchar y paramos por todas las mujeres del país. Tatiana, en el caso del movimiento sindical, el PITZNT adhirió, señala desde las 6 de la tarde el paro para que todos puedan concurrir, todos aquellos que lo deseen pueden concurrir a la marcha y también hay como una pelea interna dentro del movimiento sindical para el lugar de la mujer trabajadora. Bueno, sí, obviamente desde los espacios más que nada de mujeres o feministas que habemos militando en el PITZNT, hay una reivindicación que cada vez se hace más presente que tiene que ver con la participación de las mujeres en los espacios de decisión, que obviamente no se llega por la gracia divina a todo esto y por lo tanto es preciso elaborar propuestas para efectivamente lograr que esta participación sea real. Nosotras venimos de un congreso donde las mujeres no habíamos salido electas casualmente para integrar los organismos de decisión, más que nada lo que es la dirección cotidiana que es el Secretariado Ejecutivo, que se resolvió como una especie de emparche donde nos integran a tres mujeres con voz y sin voto, cosa que también es bastante compleja porque bueno, también tenemos cosas para decir pero también para decidir concretamente y bueno, y estas son discusiones que bueno, que de cara también ahora al congreso obviamente vamos a tener, que bueno, que hay un sector que se resiste pero hay otros compañeros y compañeras que bueno, que tienen muchas ganas de profundizar en esta discusión porque no es nueva y bueno, y tratar de hacerlo lo más fraternal posible aunque sabemos que esto tiene que ver con con el poder, que tiene que ver con privilegios y que por lo tanto son discusiones que se pueden tornar un tanto dolorosas pero que también estamos en un momento donde creemos que hay madurez como para dar estas discusiones. Si bien este 8 de marzo nos convoca porque es una fecha histórica para el movimiento sindical para el conjunto de mujeres trabajadoras porque tiene que ver con fechas que están vinculadas a la lucha de mujeres obreras tanto como fue por la segunda conferencia internacional de mujeres donde se definió que tenía que haber una fecha vinculada a la reivindicación de los derechos de las mujeres pero también luego en 1917 con la revolución rusa un 8 de marzo por ese reclamo de mujeres contra la guerra, por la paz y por el pan que también, digo, es una fecha histórica sin dudas, es una fecha que tiene un gran significado para todas nosotras y para el conjunto del movimiento sindical. ¿Qué le pueden decir ustedes a aquellos hombres que dicen bueno, yo me siento agredido por este movimiento feminista, esto parece la batalla de los sexos, esto es contra los hombres, ¿qué lugar ocupan en esta lucha, en esta reivindicación los varones? ¿Qué es azul, Patricia? Bueno, me parece importante decir que ocupan un lugar de acompañarnos, ocupan, claro, ese es el tema, estamos en pleno cambio de paradigma, estamos viviendo un momento histórico de verdad, esos que van a quedar en los anales de la historia, entonces seguro hay que repensar el movimiento feminista, los feminismos nos invitan a repensar nuestros roles de género, entre otras muchas cosas, y eso tiene que ver con cómo se va a distribuir el poder, cómo se distribuye hoy, en dónde está el poder y por qué queremos redistribuirlo. Entonces seguro, para los varones que preguntan dónde están, bueno, eso también se lo tienen que responder los varones. Hay distintas convocatorias que por suerte han circulado en las redes, que invitan a los varones, sí, a marchar hoy con nosotras, pero también volvamos a pensar por qué hacemos el paro, hoy estamos de paro, y como recién decía Tatiana, bueno, hay que recordar también por qué ese día de hoy es un día de lucha. Entonces, los varones en este día de lucha de las mujeres, de recordar que las mujeres somos trabajadoras en los distintos ámbitos, ¿en qué lugar se posicionan? Bueno, quizás es un ejercicio que pueden hacer a partir del día de hoy, sí que no lo están haciendo, repensar los privilegios que tienen cotidianamente. Se ha escuchado mucho hoy, bueno, acompañanos, si tenés una compañera, o a tu madre, o a tu hermana, o a tus hijas, bueno, hoy hacete cargo de las tareas de las que habitualmente nos hacemos cargo las mujeres. Seguro que sea hoy, y que sea hoy el primer día de muchos. Y ahí enseguida lo que pasa, eso puede sonar un poco, obviamente, tensionante, y tal vez agresivo para ellos, pero resulta que a nosotras nos agreden todos los días. Y eso no es agresivo, estamos planteando esto, insisto, redistribuir el poder. Y ahí también el feminismo disputa, es el poder desde la palabra, desde construir otros discursos, donde, por ejemplo, desinstalar esto de que hoy nos ayuden los hombres. No, no nos ayuden, trabajen con nosotros. Si tanto quieren acompañarnos, bueno, acompañarnos es a la par. Y esa paridad hay que construirla mucho y muy fuerte. Pensaba recién, solo un minutito más, pero lo que decía Tatiana de la marcha y las reivindicaciones históricas, y se me aparecían imágenes de la marcha del año pasado, donde tuve el placer de hablar con muchas mujeres de las 300.000 que fueron. Y había muchas compañeras sindicalistas, muchas mujeres de las bases, que decían, por fin nos están escuchando. ¿Y quiénes las escuchamos primero? Las feministas, sin duda, y el movimiento sindical tuvo que hacerse eco de eso. Ellas decían, hace años de años de años que estamos en la fábrica, en nuestros puestos de trabajo, pidiendo que este día, de verdad sea un día de lucha y que no tengamos que venir a trabajar, que nos encontremos entre nosotras para pensarnos. Porque tampoco es un día que nos vamos de vacaciones, nos estamos juntando a pensar, a armar pancartas, a armar carteles, a ver qué mensaje vamos a dar de reivindicación de nuestro lugar de trabajo. Entonces ahí los varones tienen que pensar cómo nos van a acompañar y ceder privilegios. ¿Patricia? Pasando un poquito a cifras, que a veces ayuda a visibilizar un poco la situación. Según datos de INMUJERES, las mujeres destinamos aproximadamente un 60% de nuestro tiempo de trabajo no remunerado a las tareas domésticas y de cuidados. Y sin embargo, los varones destinan un 30%. O sea que vemos en cifras esto que nos contaba recién Azul, de cómo las tareas y la sobrecarga que tenemos las mujeres todos los días. Entonces yo creo que este día de hoy es un día de lucha, de reivindicación. Y es un día de reflexión. Entonces me parece que está bueno esto que surge de los hombres, de dónde voy. Está bueno porque surge la incomodidad y la tensión de que por un momento tienen que pensar en dónde tienen que ubicarse. Y eso me parece bien interesante. En mi caso particular, yo voy a marchar con compañeras y compañeros del partido que están marcando un cambio generacional. Que eso me parece bien importante. Yo creo que hasta ahora hemos venido a una acumulación muy importante de las mujeres trabajando desde distintas trincheras. Y eso me parece sumamente válido y positivo para el movimiento. Y si no hubiera sido así, no hubiéramos llegado a esta etapa. Ahora, creo que también es necesario encontrar aliados, varones, que comprendan la lucha y la reivindicación. No solamente para la foto. Porque no queremos varones para la foto. Que esos tengan carteles. Queremos varones codo a codo trabajando con nosotras para llegar a la igualdad que tanto añoramos y que tanto queremos. Y que para eso va a tener que pasar mucho tiempo de trabajo comprometido, serio y de verdad. Entonces, bueno, esos hombres, los que están comprometidos de verdad, por supuesto que los quiero marchando hoy. Empezamos este espacio hablando de un nuevo caso de violencia doméstica. La violencia se ha profundizado, ha aumentado. ¿Cómo están visualizando ustedes esta situación? ¿Qué respuestas están encontrando? ¿Qué preguntas están haciendo? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Una mujer que pide custodia. Tengo la sensación que es hasta como una, entre comillas, nueva modalidad. Ahora no solo la matan a ella, sino también matan a quien la custodia, a quien la está cuidando. Esto me parece, yo no soy experta en estadística, pero me parece que esto no estaba pasando en nuestro país, que le mataran a la custodia. No sé ustedes si tienen preguntas, respuestas. Me parece, no sé si tanto, no sé si diría tan segura que es que aumentaron los casos, sino que creo fervientemente que estamos pudiendo visibilizar mucho más los distintos tipos de violencia de género. No solo la violencia doméstica, sino otros tipos. La violencia moral, la violencia psicológica, la violencia económica. Todo eso hace que se terminen casos extremos de violencia de género, como los femicidios, como ocurrió en Salto, como decías hoy. Entonces, me parece, por un lado, se están visibilizando más. Digo, quizás aumente, pero no lo sabemos. Aumente el registro y la visualización de ese problema. Esto, decía, de la modalidad. A mí me parece interesante también pensar que en Uruguay muchos casos, gran parte de los casos de femicidio, también terminan en el suicidio del femicida. Y eso tiene que ver con una lectura, sin duda, social de un país que tiene un índice muy alto de suicidios. Y también, en el caso de los femicidios, desde qué lugar se posiciona el femicida. En esto del control de la vida de la otra persona, sobre todo de las mujeres, desde los femicidas, y controlar cuándo, decidir cuándo termina la vida de ella y después la vida de él. En esto de la custodia, además, en este caso, me parece, bueno, desde la paradoja también de matar a una custodia, desde repensar de qué formas cuidamos a esas mujeres que están pasando situaciones de violencia. Y también me parece importante, y de hecho es un trabajo que, por ejemplo, publico mañana, pensar cómo vamos, cómo estamos o cómo podemos narrar a todas aquellas mujeres que sobrevivimos a situaciones de violencia. Digo, para no quedarnos solos en la tragedia que nos moviliza y también nos puede llegar a paralizar, o sea, nos moviliza la indignación, como el año pasado muchas mujeres y muchos varones se movilizaron el 8 de marzo, pero también que nos movilice a pensar de qué forma acompañamos a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia. ¿Es con una custodia? Sí, pero también es con muchas otras cosas, porque en este caso es muy excepcional que haya custodia, en realidad es lo que menos hay. Estamos hablando de crisis en el Poder Judicial y en el Ministerio Interior para asignar tovilleras. Las compañías de seguro tienen muchos más datos que esto, pero me parece interesante pensar ahí, sin duda puede haber una nueva modalidad de ataque también y de ver hasta dónde se ejerce el control patriarcal sobre todos los cuerpos, sobre la mujer y su entorno. Esto sin duda que hace repensar al Estado y en sus mecanismos, de cómo nos está cuidando el Estado, que en realidad, bueno, hasta ahora venía bastante ausente. Entonces, me parece bien interesante este planteo en cuanto a poder cuantificar la situación, primero que nada, porque es como los casos de la interrupción voluntaria del embarazo. Es una falacia decir que aumentó si antes no lo podíamos cuantificar, porque teníamos que recurrir al mercado negro. Entonces, ahora podemos empezar a cuantificarlo y pasar a números y evaluar el panorama. Pero no creo que esto se resuelva con un policía por persona. ¿Daniela? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con esto de, no sé si son más, sino que lo estamos viendo. Y también, nada, me parece interesante cuestionarnos sobre la impunidad también. Esta cuestión de que la mayoría de los agresores se terminan suicidando. En este lugar de, no me importa tu vida y no me importa la mía tampoco. Y eso me parece como bastante contundente. Nada, sin duda, acá hay un problema en el sistema que el Estado está teniendo y está proponiendo para cuidarnos a las mujeres. Y esto es algo que tenemos que pensar como sociedad entera. Y las políticas públicas que se están tratando de llevar adelante, hay que ponerlo un poco más. Hay que instalarlo en el sistema educativo. Hay que, bueno, ahora, esto nuevo de que en el Poder Judicial se disolvió la oficina de género, en marzo también. Es como, hay como propuestas y también vamos como un poco para atrás. Lo mismo con las tovilleras. Hay cosas que el Estado tiene que empezar a meterlo un poco más para poder resolver. ¿Totiana? Sí, en primer lugar, bueno, el año pasado 30.000 denuncias de violencia, ¿no? Por parte de las mujeres. Es una cifra alarmante, obviamente, que en función de las estadísticas, el número viene siendo bastante parejo, pero en función de lo que pasa en otras partes del mundo, Uruguay, la verdad, tiene una tasa bastante importante en cuanto a los femicidios. Los femicidios que son considerados una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. O sea, es un problema que tenemos a nivel mundial y que, sin duda, nos lleva a cuestionarnos hasta las raíces de cómo es que esto sucede, ¿no? Y un movimiento sindical que este tema lo viene tomando tímidamente, pero que viene de alguna manera reflexionando, porque, bueno, no estamos ajenos a esto, porque, como decimos, bueno, las compañeras reivindican al feminismo y al traer un montón de temas que hace mucho tiempo atrás de repente no se ponían sobre la mesa, pero también las feministas somos sindicalistas y somos parte de este movimiento sindical y, efectivamente, estos temas ameritan no solo un nivel de reflexión y de la necesidad de políticas públicas para abordar este problema, sino también, bueno, desde nuestras organizaciones, porque, además, hay que decir que estas cosas en particular tienen cara de mujer, pero también tienen cara de pobre y, como decía Daniela, cara de afrodescendiente, cara de trans, y cada vez se intensifica más en función de la situación social en la que te encontrás y, sin duda, la desigualdad juega un papel muy importante, la desigualdad en todos los planos. Por eso también vemos con buenos ojos la aprobación de la Ley Integral contra la violencia basada en género, porque justamente lo que pone sobre la mesa es el abordaje en todas sus formas a situaciones de violencia cuando una mujer que, además, no tiene dónde irse a vivir, que, además, tiene una dependencia económica para con el hombre, que, además, tiene hijos e hijas, y que eso genera un montón de dificultades que, si no se abordan en su totalidad, no se resuelve, porque, efectivamente, hay situaciones que previenen, que ayudan a prevenir, que pueden estar vinculadas a las tobilleras o a la custodia policial, pero que hay otras cosas que son mucho más profundas y que se salen de ese punitivismo y que hacen a la vida concreta de esas mujeres que padecen estas situaciones y que hay que resolver de otra forma porque no van a vivir con una custodia para toda la vida, porque la verdad que eso tampoco sería muy agradable. Entonces, bueno, hay que dar una respuesta y para eso se necesitan recursos y para eso se necesita presupuesto. Y este es uno de los reclamos que hoy, pero que durante todo el año pasado y desde hace mucho tiempo, lo venimos poniendo sobre la mesa. Este activismo que ustedes tienen por las mujeres, ¿cómo llegan a él cada una de ustedes? ¿Ustedes se reconocían como...? Bueno, yo era machista y ahora siento que cambié, que hubo muchas cosas que me fueron cambiando, modificando, que yo no me daba cuenta que era machista y lo era. ¿Azul? No sé. No sé, es una pregunta que me encanta porque es difícil de responder, pero exacto, destacaba la remera. No se nace feminista me parece que es genial como frase para pensar, para recuperar primero una figura como Simón de Beauvoir que nos enseñó a todas que mujer no se nace, sino que se hace. Entonces, en esto de construir los roles que nos asignan como mujeres, en este lugar de que solo tenemos que lavar, planchar y que eso es muy válido también y muy respetable, pero que somos ante todo personas y esa idea sigue siendo revolucionaria. Pensar a las mujeres como personas sigue siendo algo muy revolucionario. No se nace feminista, se hace y se hace hasta el fin de nuestros días. Yo no es que, me parece que no es que me pensé por las antípodas, primero tipo, soy machista entonces me voy a hacer feminista. Me fui haciendo feminista en la lucha cotidiana, en tener amigas, por ejemplo, siendo adolescentes que querían abortar y que les era muy difícil, en tener ejemplos de una madre y abuelas divinas, muy luchadoras, a las cuales, bueno, ves en tu cotidianeidad todo lo que tienen que trabajar y esforzarse y para llevar adelante una familia y entonces esos ejemplos yo creo que nos marcan. Así como por lo contrario, cuando podemos tener figuras que no son tan referentes y entonces cómo nos pensamos por lo contrario. En mi caso fueron referentes para bien. Pensando de esos ejemplos de mujeres luchadoras, me parece, y en tratar de modificar cosas que te molestan. Desde lo que te dicen en la calle, desde las bromas de tus compañeros en lugares tuyos de trabajo. Entonces cuando eso te empieza a hacer ruido, ahí aparece por lo menos mi feminismo y sin duda en revisarnos, sí, lo que se dice micromachismo, ¿no? Estas prácticas donde igual nos encontramos diciendo algún insulto que es discriminatorio para con nosotras mismas, cuando nos maltratamos nosotras mismas, ¿no? Entonces ahí me parece que está bueno revisar, sin duda, no es un cambio de un día para el otro y el feminismo además me encanta por eso, porque es una herramienta política emancipatoria de todas maneras, o sea que todas podemos llegar, no hay que leer ningún manual para empezar a ser feminista, sí, sin duda hay que seguir formándose, pero sobre todo empezás en círculos de mujeres, hablando, conversando y planteándote muchas veces desde la indignación, pero también desde el ejemplo positivo de hacia dónde podemos ir. Patricia, ¿te reconocés esos micromachismos? Sí, todos los días, todos los días. Yo creo que ser feminista es un proceso, es un proceso y es un viaje de ida en realidad, ¿no? Una vez que una se reconoce a sí misma como feminista, digo, ya está, es un viaje de ida y a partir de ahí es trabajar, empulir esa roca interna que llevamos dentro y poder todos los días avanzar un poco más, no solamente para adentro, sino hacia afuera, en un trabajo individual y colectivo, porque eso también es bien importante, no se consigue de ser feminista viéndose sobre la individualidad, sino sobre los procesos colectivos y en los procesos colectivos en todas las áreas, puede ser en el movimiento social, en el movimiento político y en cada una de las células socializantes, en cada uno de los espacios en donde nos vinculamos, es bien importante empezar a trabajar sobre eso. Y en mi caso, bueno, por supuesto que desde mi casa, con una mamá súper luchadora, pero después creo que el momento cúspide fue empezar a militar, empezar a militar en un partido, bueno, como el partido en el que esté el partido Corregado, pero que toda la política en realidad, o sea, es muy difícil ser mujer y joven en un partido político y a su vez ir contra corriente. Entonces, empezar a hablar en las convenciones, que sea más importante cómo estás vestida, que lo que tenés para decir, los murmullos en el fondo, empezar a sentir que tu voz no importaba tanto como el compañero que te antecedió en el uso de la palabra. Todas esas cosas empiezan a molestar y te hacen replantearte, ¿por qué mi voz no es tan válida como la del otro compañero? Y ahí es cuando empieza el proceso, en mi caso, y bueno, ni que hablar también por una formación en las facultades sociales, que para mí es muy importante y la reivindico, es como mi segunda casa realmente que me formó como persona, sin duda alguna. ¿Daniela? Bueno, a mí me viene por mi tía, en realidad, mi tía tiene tres hermanos varones y se transformó al feminismo, no le quedó otra, y yo como que lo agarré de ahí desde muy chica. Yo lo recuerdo que es una de mis primeras decisiones, que digamos, o sea, como que realmente lo pensé muy rápido y en esto también me parece interesante con todas las mujeres que les dan miedo decir que son feministas, porque en realidad les falta información o cosas. Y en realidad es esto, ¿no? Lo que traía Azul de esta cuestión de que no es así, es una cuestión, nosotros nos estamos formando, pero como todas las personas nos formamos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y denominarse feminista es una decisión, es pararnos desde un lado del mundo. Y esta cuestión de cuando nos ponemos los lentes violetas, la realidad te cambia muchísimo y empezás a encontrar todo en una misma constantemente, pero en la madre y en los compañeros y en los espacios de militancia es importantísimo, ¿no? Todos los lugares de poder están siempre tomados por los hombres y es muy difícil ser mujer en los espacios de la política y de la política partidaria y en el movimiento social, sin duda alguna. Es una militancia constante, sobre todo desde el cuidado, desde el respeto, porque para mí el feminismo trae eso, trae que lo que buscamos es la igualdad entre las personas desde el lugar del cuidado, del cuidado del compañero y la compañera, ¿no? No es una cuestión de ver quién puede más en esta lucha de géneros que no existe. ¿Latiana? Bueno, yo en realidad fui feminista antes de lo que pensaba, o sea, pero no me identifiqué con eso porque en realidad no tenía muy claro lo que era hasta que fui en el intercambio con otras compañeras dándome cuenta de que efectivamente desde muy chica era feminista. Una anécdota, cuando iba a la escuela me llevaron al cine, a mí, a mis compañeros y compañeras, y la crítica a la película que vimos, en mi caso fue que no pude soportar durante toda la película ver que la mujer se encargaba de limpiar en todas las escenas donde la mostraban y que el hombre era el héroe, digamos, de la cuestión. O sea, sin darme cuenta, en realidad me estaba posicionando desde el feminismo que luego entendí que de eso, en parte, se trataba esto. Y obviamente también tiene que ver con acompañar, en mi caso también, amigas que han tenido que pasar por abortos clandestinos, que hemos tenido que, y nos sigue pasando, que ir caminando por la calle e indignarnos frente a la cotidianeidad del acoso callejero. Obviamente también estando en lugares vinculados a la política de no ver prácticamente mujeres o mujeres que realmente se posicionen desde un lugar de liderazgo porque, bueno, porque no está pensado para que las mujeres estemos ahí. Entonces también estas cosas van generándote cierta indignación, pero también te van abriendo los ojos, ¿no? Y en ese despertar creo que nos encontramos todas, como ayer escuchaba a Malena Pichot y decía, salir del clóset, ¿no? Y estamos saliendo del clóset y esto tiene que ver también con una nueva etapa que se vive o como se le llama en cuanto al feminismo, de nuevas olas del feminismo. Y bueno, y hay muchas cosas todavía para pensar, para seguir reflexionando y este 8 de marzo, sin duda, es una fecha clave para poner un poco más sobre la mesa todas estas cosas. La última y nos vamos. Hay partidos políticos que dicen, la lucha de clases fomenta el odio. La izquierda dice, todo bien con las feministas, pero la lucha, la lucha es de clases. ¿Azul cordo? Bueno, pero es que no entiendo por qué seguimos separando. Estamos en el 2018 o yo me levanté en otro año. No puedo creer, digamos, que tengamos que seguir discutiendo la separación entre la lucha de clases y la lucha por la igualdad de género. O sea, desde la izquierda hubo muchas referentes, voy a decir una muy obvia, pero es Rosa Luxemburgo, a quien también costó mucho escuchar y reivindicar como figura, que me parece que es muy válido para retomarla hoy. Y pensar que no está separado, al revés, esto de la interseccionalidad que nombraban tantas compañeras y que también desde el feminismo, en esta capacidad que tenemos de repensarnos y de cuestionarnos, también hubo muchas mujeres que en su momento hicieron llamar la atención en decir, sí o qué, incorporemos la visión de clase a repensar la lucha de géneros y las diferencias y las inequidades de género. Pero también no olvidemos la cuestión étnica racial, el origen social. O sea, estábamos hablando hoy, yo pensaba, lo que hace falta es escuchar también a otras mujeres, que no somos solo nosotras. Pienso en compañeras en los barrios, y sin hacer demagogia, de verdad, las mujeres que están trabajando en los barrios, como el colectivo La Pitanga, que por suerte ahora está teniendo mucha más voz en los medios, ahí hay una lucha de clase sin duda, de visualizar a esas mujeres que paran la olla, ¿no? Como se dice. Entonces, me parece que no son luchas separadas, que al revés, el feminismo siempre dijo, es que no vamos a poder nunca resolver la cuestión de clase, sino resolvemos también en paraisleros juntos y juntas las diferencias que hay de género. Patricia, las clases. Yo creo que es bien importante el tema de la interseccionalidad en este caso, porque lógicamente para superar las desigualdades hay que hablar de redistribución de la riqueza, eso ni que hablar. O sea, si no hablamos de cómo estamos redistribuyendo la riqueza, no vamos a nunca superar la desigualdad. O sea, que ese es un punto bien importante. Ahora, no podemos dejar de hablar de las políticas de identidad, no podemos dejar de hablar de las identidades de las personas. O sea, son aristas de un problema que es la desigualdad en el mundo. Entonces, yo creo que van de la mano, van de la mano, pero lógicamente que hay diferencias que trascienden y que cuando se juntan son fatales. Es un combo explosivo. Como hablaba Daniela y como circuló mucho en esta mesa también, que te lo traía Tatiana, cuando a una mujer se le cruzan todas las interseccionalidades, como puede ser afro, ser trans, ser pobre, es un combo explosivo. Bueno, Nicolás es lesbiana, o sea, se suma todo y esa mujer, obviamente que va a estar en desventaja. Y eso del artículo 8 de la Constitución, que somos todos iguales y que solamente nos distinguimos por nuestros talentos y virtudes, lamentablemente no funciona en la práctica. Entonces sí habrá que trabajar. Daniela, la lucha de clases, sí o no. Estoy de acuerdo, estoy un poco aburrida de discutir este tema, lo discuto bastante como a la interna de los movimientos en los que estoy. Y me parece que plantear eso como un argumento es bastante machista. Es en este lugar de que se fueran luchas contradictorias, cuando en realidad el ser mujer te lleva a ser más desigual todavía en lo que tiene que ver con la clase. Eso, sin duda, me parece que aparte de entrar en la competencia de las oprimidas y los oprimidos, no tiene ningún sentido. Si nos dividimos abajo, nunca vamos a poder cambiar nada. Y acá hay un sistema que le sirven las dos cosas, le sirven los pobres y le sirven las mujeres vulneradas. Esto es una lucha que tiene que ser conjunta, o nunca vamos a llegar a la revolución y a modificar absolutamente nada. Bueno, nosotras esta discusión la tenemos bastante seguido en el movimiento sindical, muchas veces porque en esto de intentar separar las aguas, se pone como en un lugar medio peyorativo. Entonces, ahí es donde tenemos serias dificultades para dar el debate, porque cuando hablamos de patriarcado, que es importante también poner este tema sobre la mesa, estamos hablando de un conjunto de normas, de cultura, de un montón de cosas, de valores que hacen a una desigualdad que es histórica, que se viene arrastrando hace muchísimos años y que siempre estuvo atado a la explotación. Entonces, el patriarcado y la explotación son dos caras de la misma moneda, por lo cual, en realidad, cuando hablamos de clases o de lucha de clases, sin duda estamos hablando de explotación. Y partir las aguas, en realidad, no ayuda a construir mayores niveles de igualdad o en este contexto profundizar al respecto de la democracia en la que vivimos. Entonces, para nosotras es con las mujeres o no es. Y en cuanto a la lucha de clases, el PIT-CNT tiene algo que es su estatuto, que habla de que queremos construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Y acá, en lugar de las explotadas, también tiene que estar puesto sobre la mesa, porque si no, en definitiva, construyendo mayores niveles de igualdad, no va a ser con las mujeres. Y, por lo tanto, estaríamos, sin duda, yendo en contra de nuestras bases, yendo en contra de lo que nos convoca cotidianamente en cada uno de nuestros sindicatos para efectivamente transformar la realidad, que no es solo la cotidiana, que no solo tiene que ver con condiciones de trabajo y con salario, sino que debe ir mucho más allá, porque queremos un mundo mejor. Y en ese sentido, nos parece que hay que abonar para ese lado la discusión. Como decía Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que habla del tema de ser de izquierda y ser feminista, no ser feminista y no ser de izquierda es tener una falta de estrategia, pero ser de izquierda y no ser feminista habla de una falta de profundidad. Y eso, obviamente, no lo dije yo, pero realmente tiene mucha actualidad eso que plantea. Y debiéramos todos los días poner esa frase sobre la mesa para dar esta discusión fraternalmente y poder efectivamente construir esa sociedad que queremos para todos y todas.